¡Eh! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! Y acabó nuestro cariño Me dijiste fríamente Yo pensé pa' mi salero Puede que tenga razón Lo pensé y te dejé sola Yo le dueña de tu vida Y entré yo con mi paciencia Te jugó al corazón Y se resuelve los ojos Y apreté fuerte los labios Para verte, para hablarte Para gritarte un adiós Y traqueando despacito Fui al bar que está en la esquina Para ahogar con cuatro tragos Lo que pudo hacer conmigo Yo no pude prometerte De la vida que llevo Porque nací calavera Y así me habré de morir A mí me tiran las parras El café en la muchachada Y donde haya una milonga Yo no puedo estar sin ir Bien sabés cómo eso ha sido Bien sabés que lo he pensado De mi locas inquietudes De mi mamá es que a llenar Mala suerte si te pierdo Mala suerte si a lo solo El culpable soy de todo Ya que lo puedo cambiar Porque yo sé que mi vida No es una vida modelo Porque él te tiene un cariño El cariño se ha de dar Y yo soy tu bolquillero Y ahora está en la jaula de oro Es un rato llora siempre El rato puede volar He tenido mala suerte Pero rato francamente Yo te quedo agradecido Nacido novia mujer Si la vida de apurarte Corre y corres algún día No podés estar segura Que de vos me acordaré Yo no pude prometerte La vida que llevo Porque nací calavera Y así me habré de morir A mí me tiran las parras El café en la muchachada Y donde haya una milonga Ya no puedo estar sin ir ¿Quién sabe cómo he suecido? ¿Quién sabe cómo he pensado? De mi boca sin piedude De mi amor de calle ya Mala suerte si hoy te pierdo Mala suerte si a lo solo Eres culpable Eres culpable Y suena todo Ya que no puedo cambiar Muy buenas tardes queridos amigos Muchísimas gracias por estar siempre presente Apoyando a nuestra música ciudadana Están en prueba